...en millones por información efectiva, NLN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Elie Serentito Chaborro, alias Antonio García, Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, y a otro grupo, Daido Antonio Púzuga, alias Otoniel, grupos armados organizados residuales, Miguel Botache, alias Gendín Duarte, Los Pelusos, Luis Antonio Quiseno, alias Pácora, denuncia en línea directa 317-896-5777, garantizamos absoluta reserva, el que la hace la paga. Muy buenos días a todos, han tenido la oportunidad de ver este video, este video circuló hace varios meses por los medios de comunicación, y a decir verdad, estamos muy satisfechos de informar en el día de hoy sobre la muerte en desarrollo de una operación militar del bandido llamado Pácora, Comandante en Jefe de los Pelusos, que es una antigua facción del EPL. Para mí es muy grato estar aquí acompañado de la Fiscalía General de la Nación, del doctor Álvaro Osorio, delegado contra las organizaciones criminales, y también con la doctora Miriam Medrano, directora también contra las organizaciones criminales, criminales, doctora Miriam, doctor Álvaro, muy complacidos de estar aquí en el ministerio, para mí es un honor su presencia. Como ustedes saben, esta fue una operación conjunta de todas las Fuerzas Armadas de Colombia, de las Fuerzas Militares y de la Fuerza de Policía. Aquí está presente el general Luis Fernando Navarro, el general Nicacio, el comandante de la Policía, el general Atebortúa, el comandante de la Fuerza Aérea, el general Rueda, y en representación de la Armada Nacional, este el almirante Hernández. A todos ellos les doy muchas gracias por su asistencia en el día de hoy. Y les decía que están presentes porque fue una operación conjunta que se trabajó con Ejército, Fuerza Aérea, inteligencia también de Armada, y con la presencia y participación activa de la Policía Nacional. Yo diría que una de las características de este ministerio es el trabajo conjunto entre todas sus fuerzas, y eso es lo que nos ha permitido tener tan buenos resultados. Ayer, en el municipio de Sardinata, en la vereda Las Mercedes, se logró dar de baja al guerrillero Luis Antonio Quintero San Juan, ese es su nombre real, alias Pácora, cabecilla principal del GAO Pelusos, disidencia del extinto EPL, y por quien el gobierno ofrecía hasta 2 mil millones de pesos de recompensa. Este señor tenía 49 años, 32 de ellos delinquiendo, es decir, prácticamente toda su vida actuó como un delincuente, y bajo su mando tenía 440 delincuentes. Era considerado el más sanguinario terrorista de la región, y era uno de los objetivos que teníamos de cara al asesinato de líderes sociales. En su contra existían prácticamente todas las órdenes de captura, concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, terrorismo, utilización ilegal de uniformes e insignias, etc. Y era el encargado de controlar las acciones prácticamente en toda la zona del Catatumbo, en Acarí, en San Calixto, en La Playa, en El Carmen, en Teorama, en El Tarra y en Convención, y también con alguna influencia en el Cesar, como prolongación de la Serranía del Perijá, en Pelaya y Pailitas. Para estos municipios va a haber un factor de tranquilidad hacia el futuro. Mantenía ese corredor de movilidad para rutas del narcotráfico entre Catatumbo y Venezuela. Y lo que es más importante destacar es que se calcula que tenía una renta mensual, renta ya final, al final del día, de 3.500 millones de pesos. Es decir, era un delincuente con una gran capacidad de generar recursos y, consecuentemente, en el largo plazo, de continuar haciendo daño. Con esta neutralización se afecta el mando y control de este grupo terrorista. Y, adicionalmente, yo diría que este es uno de los grandes éxitos en la lucha contra los grupos armados organizados y para nosotros es sumamente grato haber entregado en el día de hoy esta información. Lo habían anticipado algunos medios de comunicación, pero nosotros, mientras no tuviéramos la comprobación después de la dactiloscopia respectiva, no estábamos en condiciones de afirmar que efectivamente había sido muerto dentro del desarrollo de esta operación militar. Aquí están los generales para responder cualquier pregunta que se pueda responder, como quiera que las operaciones continúan. Algunos detalles continuarán bajo reserva. Muchísimas gracias. ¿El ministro se puede conocer, además, en Pácula, si hubo capturas o hay más huevos? Sí, señor. Fue capturado el tercero de esa organización con el alias de Hugo. Fue trasladado en las horas de la mañana gracias a la colaboración de la Fuerza Aérea General Rueda. Y en esto quiero llamar la atención de la importancia que tienen las otras armas. Y gracias a la colaboración conjunta y coordinada de todos ellos, se logró esta mañana el traslado en un lapso relativamente corto. Todavía faltan mucho para las 36 horas para ser judicializado y fue entregado a las autoridades correspondientes y estamos seguros que con la colaboración de la Fiscalía, como quiera que ellos están aquí, que siempre nos ha prestado, porque es una Fiscalía muy diligente, esta persona se solicitará detención intramular, como es lógico, seguramente en una cárcel de harta seguridad había condición de su peligrosidad. Sobre los demás detalles de la operación, eventualmente les doy la palabra a los generales. Y a la Fiscalía, claro está. Pues esa es parte de lo que Inteligencia está siguiendo. Si usted tal vez recuerda con la oficina, hemos capturado dos de sus cabecillas y no volvió a haber cabecillas. Eso nos da un indicio de lo que eventualmente puede pasar. Pero esta es una desarticulación grande. Cuando se pierde la cabeza y la persona que tenía el control total y absoluto, la debilidad comienza a ser grande. Si usted recuerda, cuando nosotros dimos de baja puntilla, el decrecimiento de los puntilleros fue bastante grande hasta el punto tal que ya no es un grupo armado organizado, sino es un grupo delincuencial organizado. General Navarro, ¿nos puede entregar detalles de cómo fue la operación, cuánto tiempo llevaban el seguimiento, finalmente cómo lograron organizar a esta delincuente? Yo contesto por el general Navarro. Ustedes son todos muy queridos, pero ustedes saben que hay unos asuntos que tienen carácter reservado. Esa clase de preguntas pues no van a ser respondidas. Pero digamos, ¿está en la operación de aquel, ministro? ¿Cómo fue la operación de...? ¿Se va a pagar recompensas? ¿Los dos mil millones de pesos se van a pagar? ¿Se va a pagar recompensas? ¿Ustedes están dedicados se pueden entregar en la operación? Sí, esos asuntos que tienen transparencia sí van a ser presentados ante la opinión pública. Si quieren, comenzamos con el general Navarro. A continuación, el general Atehortúa. Luego le damos la palabra al general Nicacio, al general Rueda y al almirante, si quiere, perdón, y a la Fiscalía General de la Nación. Ni más faltaba. Gracias, señor. Gracias, señor. Señor ministro. El señor ministro ya nos explicó cuál era la importancia del impacto estratégico de neutralizar a este bandido. Este bandido, no olvidemos si focalizarlo como un cabecilla de un grupo armado organizado que delinque aquí en Colombia y que está dentro de la directiva ministerial que nos impone los objetivos de alto valor estratégico. En ese orden de ideas se unen las mejores capacidades de las fuerzas militares, las fuerzas especiales del ejército, comando Junga en la Policía Nacional, cobertura aérea de la Fuerza Aérea Colombiana, el acompañamiento e investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación y obviamente la conducción del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Era una operación que revertía especial complejidad por la alta movilidad del blanco y por la peligrosidad de este bandido, pero las inteligencias no lo tenían plenamente ubicado. Esa área del norte de Santander, de Sardinata, del corregimiento de las Mercedes, es un área supremamente compleja, quebrada, sin embargo, hasta allá llegaron nuestros hombres del ejército y de la policía, nuestros comandos especiales y duramos en una infiltración larga, aproximadamente unos 15 días, hasta cuando ya llegamos al área al área objetivo. Sigamos, por favor. En el organigrama podemos, sigan, por favor, sigan. Aquí en el organigrama podemos detallar la gran peligrosidad de este bandido. Es un bandido que tenía o que tenía 440 bandidos a su cargo y pues todos esos problemas que generó el norte de Santander, de narcotráfico, desplazamientos en los enfrentamientos que tuvo con el ELN y la verdad es que cuando vamos por las cabezas la estructura tiene que irse derrumbando. Tiempos atrás ya había caído el bandido alías Megateo, ya se había capturado al segundo y cayó ahí también el tercer cabecilla de esta estructura. estamos seguros señor ministro que con esta operación Norte de Santander tiene que ser un departamento mucho mejor de lo que era ayer cuando estaba este bandido. ¿El resultado de esta captura de la muerte de Aries Paco de la captura del tercero hubo más bajas hubo más capturas? No, únicamente era el cabecilla y el tercero. Realmente esta operación únicamente íbamos por el cabecilla. general se habla de que Aries Pepe podría ser sucesor o bueno en algún momento se habla de que estos dos hombres tenían digamos que enfrentamientos por el tema de tener la posición más alta en los pelosos. ¿Eso podría ser el sucesor de facto de Aries Pepe? Pues nosotros siempre hemos manejado el concepto de que neutralizamos al cabecilla y no podemos estar graduando al que sigue porque por el contrario hay que debilitarlos. y el bandido que vaya a querer encabezar otra vez estas organizaciones también le haremos su operación. General, pasa aquí que en algunas organizaciones digamos algún hombre con confianza le entregó a las autoridades que va a pagar la recompensa como se dijo aquí. General, ante Hortúa. Es indudable que para llegar a este cabecilla conocida como alias Pácora se adelantó un trabajo de investigación criminal e inteligencia a lo largo de un año. La información fue precisa conocida los movimientos del delincuente sabíamos que no estaba más de 10 días en un solo lugar se había movido en tres veredas la primera de ellas porque en el año 2018 fue objeto de un atentado por parte del ELN después se ubicó a un lugar donde le llegó la fuerza pública y le hizo un operativo y allí le tocó moverse para ubicarse en la vereda donde se desarrolló el operativo. La misma fuente de información que nos precisó el lugar nos informaba que en algunas oportunidades se ubicaba en residencias donde habían mujeres y menores de edad para evitar que llegara la fuerza pública. Esa misma fuente nos da la información que él era el encargado de establecer lugares de entrenamiento para sus hombres en sector venezolano. También este hombre era el contacto de los carteles mexicanos específicamente para la venta de estupefacientes en el ámbito internacional. El año anterior mandó 50 de sus hombres para que hicieran presencia en el departamento del Cauca y tratar de extender el control del tráfico de estupefacientes a esta región grupo que fue desmantelado por la fuerza pública. Tenía un gran recorrido criminal para que nosotros conozcamos a través del manejo de los 500 hombres que tenía logramos avisorar que este sujeto desde el año 2014 era el responsable de un ataque a un helicóptero donde perdió la vida dos policías y un civil fueron asesinados. En el 2015 fueron asesinados dos uniformados y tres heridos más de la Policía Nacional. En el 2015 dos policías más fueron asesinados en el municipio de Caña. En el 2016 en San Calisto con un francotirador asesinan a dos integrantes de la policía entre ellos el comandante de estación. En el 2017 asesinó a dos funcionarios de investigación criminal entre ellos el jefe de la unidad de investigación criminal que estaba haciendo las actuaciones en contra de este sujeto en el municipio de Tibú. Pero en el 2018 tiene su acción bélica más connotada y es un atentado que dejó 10 muertos en el municipio del Tarra asesinadas 10 personas entre ellos un líder social. Era también el que se encargaba de incentivar el paro armado que se llevó a cabo en el Catatumbo en el año anterior. Pero la otra persona capturada alias Hugo no es un delincuente menor es un delincuente con una trayectoria criminal de 19 años dedicado a esta organización criminal. manejaba directamente 15 hombres se dedicaba a las extorsiones a las exasiones a cobrar dinero específicamente para comprar material bélico y para soportar toda la actividad de intendencia de esta organización criminal. Tenía y había sido capturado con anticipación y había cumplido una condena de 15 años específicamente por terrorismo homicidio y rebelión. Ya había sido enviado por alias Pácora en toda la frontera para tratar de manejar las finanzas pero por la división interna del grupo que permitió hace un tiempo la captura de otros de los cabecillas de esta organización delincuencial retornó hacia el catatumbo convirtiéndose en el tercer hombre en importancia en la organización y el hombre de confianza para manejar todas sus finanzas. Por supuesto se dedicaba a secuestros selectivos a extorsiones y asimismo a difundir panfletos y propaganda a nombre de este grupo criminal. Vamos a dar la palabra a la Fiscalía General de la Nación porque fue hecho por la colaboración de todos los hombres. Muy buenos días. Quiero resaltar que este resultado de la Fuerza Pública se logró gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación. Gracias al trabajo investigativo de la Fiscalía especializada contra organizaciones criminales en Cúcuta fue posible la ubicación de este criminal contra quien existía una orden de captura por múltiples delitos entre ellos concierto para delinquir agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares y utilización ilegal de uniformes e insignias. De igual manera gracias a ese trabajo articulado y coordinado se logró la captura del tercero al mando en la organización que es alias Hugo quien también tiene órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y por fabricación tráfico y porte de armas de fuego municiones y explosivos. En las próximas horas se hará la legalización de esta captura de alias Hugo. El Estado como uno solo con gran determinación está persiguiendo a los grupos armados organizados que amenazan a nuestra sociedad. Gracias señor ministro es de resaltar que el año pasado se habían desarrollado cuatro operaciones militares conjuntas y coordinadas contra esta estructura y específicamente contra este bandido. En el año 2019 ya habíamos desarrollado una operación esta estructura tiene dos subestructuras una en norte de Santander donde había producido el desplazamiento de más de cuatro mil personas como lo afirmó acá mi general a la tortuga y otra que delinque sobre la frontera. La tercera estaba en el área general de Jamundía donde la tercera división y la tercera brigada han dado unos golpes contundentes y prácticamente allí esta estructura ha estado desarticulada. en las operaciones que se desarrollaron de inteligencia son operaciones típicas de inteligencia integradas con todas las fuerzas donde se presenta la inteligencia dominante y se presenta el arrojo de nuestros soldados y policías para ir a obtener los resultados que hoy estamos presentando. Importante que aquí la comunidad también tiene un papel preponderante porque la gente ya se encuentra cansada de las actividades terroristas de narcotráfico que han venido desarrollando en los últimos años. Para nosotros es muy importante dar a conocer hoy este resultado. Gracias, señor ministro. Me da, usted una pregunta. En contrario, es págoras que tenía información de que era como el que estudió las escuelas de sicariato en la pontea que esa era como el que el escritor que hacía en el encuentro. La información suministrada era que era encargado de las escuelas de entrenamiento para sus hombres en sector venezolano. Esta información cobra vigencia a vida cuenta que es la misma fuente que nos da la posibilidad de llegar al sitio exacto donde se encontraba elías págoras. ¿Esa fuente hace parte de los recursos? La información es de las fuentes de reserva de la fuerza pública. El ESMAD es una unidad que se utiliza para recobrar la tranquilidad y llevar seguridad ciudadana a los habitantes. El ESMAD jamás funciona ni actúa cuando están desarrollando actividades pacíficas. La Policía Nacional protege y acompaña en el ejercicio del derecho constitucional de la protesta pacífica. No así cuando se causan desórdenes. El día de ayer ustedes avizoraron y tienen imágenes donde no solamente violentaron los derechos de los demás ciudadanos impidiendo el tráfico vehicular, atentando contra algunas personas. Teníamos que recobrar la tranquilidad a petición de la misma comunidad. Este es el ejercicio del ESMAD. Pero cada vez que el ESMAD actúa y nosotros recibimos una queja, tenemos una oficina que se llama la Inspección General de la Policía Nacional con sucursales en cada uno de los departamentos de Colombia. Y estas oficinas serán los encargados de abrir cualquier investigación ante las quejas que recibimos porque nos interesa tener no solamente transparencia, sino la claridad en las actuaciones de nuestros hombres. La Fuerza Pública y la Policía Nacional repelió un ataque de algunos vándalos que se enfrentaron a ellos. Utilizaron los gases para poder disuadirlo. Los gases llegaron hasta este sitio. La misma policía llegó para ayudar a contemplar la salida de estas personas y ser tratada en un centro asistencial. Pero, por supuesto, las investigaciones se harán para que haya claridad no solamente en los protocolos de cumplimiento, sino en el respaldo que ha pedido la comunidad para que ellos también tengan sus propios ejercicios de los derechos y libertades. Muchísimas gracias a todos. Le hago una pregunta sobre otro tema y es la polémica del informe que el presidente de la ONU ya en la Navarra nos ha dado algunas explicaciones, pero quisiera que usted nos contara si de pronto ya tienen alguna información sobre en qué lugar realmente lo que se tomó esa foto y si tal vez hubo algún error de incluirla en este docente. Yo creo que las explicaciones del general Navarro en el día de hoy en la mañana a primera hora de la mañana han sido más han sido suficientemente claras y suficientes. Adicionalmente hay unas declaraciones de una organización venezolana, una ONG que aclara todas las dudas que usted tiene. Muchísimas gracias. Para el día de hoy están programadas diez actividades, nueve concentraciones y una marcha. Varias de ellas en la ciudad de Bogotá, en Cali, en Medellín, en Popayán y en Maicao. Por supuesto, esperamos que sean pacíficas. Algunos de ellos van a tener no solamente concentraciones sino una marcha. Estamos dispuestos con nuestra Policía Nacional para acompañarlos siempre y cuando hagan uso de ese derecho constitucional. Muchas gracias.